¡Buen día, gente! Un video nuevo, volvió, volvió, volví yo. Todo más para comentar, este video, como ya vieron el título, es el tercer o cuarto video de Leopita Nukes. A muchos que les gustaba ya esta sección, así que bueno, volvió porque hay noticias renovadas. O sea, es de la misma mierda, el mismo problema mundial que hay siempre, pero bueno, noticias demasiadas, muchas. ¿No sienten como que falta algo antes de empezar? Es como que... yo sé. Acompañen porque falta algo. 100% ¿Y esto? Devolveme el mate, dale. ¿Qué pasa, mi amor? Devolveme el mate. ¡Ah, mate! Dame el mate, dame el mate. Disculpe. Dame el mate, el termo. ¡Qué chorro! Resultó el chorro, el lituano. ¡Listos! Ya que tenemos el mate, vamos a cebar. ¿Hace cuánto no me vean ustedes con el mate? Mirá, ya me lo lavó todo el hijo de la gran puta, no te digo. Sigo sin comunicarles, para los que me siguen sin Instagram, sigo sin arreglar el termo. Lo terminé rompiendo, pero bueno, está. ¡Uf! ¡Qué bueno es leer estas noticias tomando mate! No, tengo que como que... En fin. Vamos a empezar con la primera noticia. Mortal. Tema actual, que está pasando en este momento. Procedo a leer. Chernobyl, ¿Cómo ven en Rusia la serie de TV y por qué están haciendo su propia versión? No tengo que leer el artículo para contarles lo que pasa. La Unión Soviética en esos momentos era mucho callarse la boca, mentir, no decir nada, que nadie se entere y que no vaya boca a boca el problema que está pasando. La Unión Soviética era algo tipo, ¿Cómo les puedo contar? Ellos eran perfectos, nunca tenían ninguna falla, nada. Lo mismo que pasó, ¿Por qué explotó? La... como tipo bomba nuclear, que le dijeron ellos. La planta explotó, explotó, porque no tuvieron una... Más allá de lo que cuentan en la serie, no tuvieron... No tuvieron algo para frenar si pasaba eso. ¿Por qué? Porque ellos mismos se mentalizaban de que nunca iba a pasar una cosa así. En la Unión Soviética una cosa así nunca puede pasar. La Unión Soviética es perfecta, rígeme en espectacular. Y si se te antoja hablar algo mal, vos estás ahí hablando con tu tía, en tu casa. De que, uy, no, y te pones en duda a la Unión Soviética, Lenin, Stalin o lo que quieras. La KGB venía y te pegaba un tiro a la cabeza. Y así eran ellos. Cagabas y ya estaban ahí. Ya sabían cuándo cagás, cuándo comes, con quién hablas, qué hablas. Por eso la Unión Soviética cuidaba mucho. Y todo el mundo sabía que... Sabía por qué era lo que contaban, que la Unión Soviética era lo mejor que podía haber estado pasando en esos tiempos. Hasta que pasó lo que pasó, y el que vio la serie o no la vio, ¿Qué hicieron? El clásico alto rango soviético, el tipo, dijo, cortamos las líneas, cortamos todo tipo de comunicación para que la gente no sepa lo que está pasando. Y se mintieron. Y bueno, al fin y al cabo, ¿por qué se terminó terminando la Unión Soviética? Terminó cayendo. Porque... Porque era todo mentira. Se mantenía entre mentiras, 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 hasta que llegó un momento que pasó lo que pasó, y bueno, no quedaba más que los hechos contaban a todo el mundo de que era toda una mentira. Bueno, a todo esto de la noticia. ¿Y por qué están haciendo su propia versión los rusos? Porque en la serie muestran cómo la Unión Soviética era toda mentira, toda una farsa. Querían todos hacerse ricos, conocidos, levantar y subirse de rango solo por eso, ¿entendés? Entonces, todo lo que muestran es verdad, lo que pasó en esos momentos, y no solo en Chernobyl, o sea, la misma Unión Soviética, estando en Lituania, en Letonia, en todos lados, era igual. Entonces, bueno, los rusos, ¿qué quieren? No quieren quedar mal. Entonces están haciendo su propia versión de supuestamente lo que pasó. Una mierda total lo que van a hacer, así que ni les recomiendo ver la serie, porque van a contar como que no fue así, que no era todo mentira, como ustedes cuentan, que los rusos somos lo más, y no sé qué mierda más. Bueno, en fin. Seguimos, a ver. A ver, a ver. El país, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá para leer? Un niño de tres años muere atropellado por su madre cuando maniobraba. ¿Por qué? ¿Por qué? Seguimos. Los delfines del zoológico de Madrid bajo la sombra del maltrato. Primero, si un animal, si un animal no está en su hábitat natural, o lo más parecido a su hábitat natural, es maltrato animal. ¿Qué querés que te dé? A un tigre no puede estar en tu casa. Un delfín no puede estar viviendo en una piscina de 20 metros cuadrados. Bueno, tiene que estar en su hábitat natural. Si vos querés ver a un animal, un zoológico de verdad, si se puede decir así con todas las literadas, pagate un pasaje a África, te vas a África, te sientan en un jeep en el safari, con 38.000 rejas en el costado, porque te saltan los putos leones a comerte, y ahí los vas a ver. Están tranquilos, en su hábitat natural, como tiene que ser. Eso, eso es de verdad. Yo odio los circos. Aparte, para poner un paréntesis contándote, fui a Lituania y una amiga me dice, che, ¿viste el circo que está al lado del shopping? Digo, sí, lo cerraron anteayer. ¿Por qué? Digo, nada, porque estábamos manejando y de la nada se escapó un elefante y estaba en el medio de la ruta el elefante caminando. Y yo la quedo mirando y digo, ¿cómo? ¿En la ruta un elefante? Imaginate la cara de los lituanos que en su puta día vieron un elefante porque un circo de Lituania es un circo clandestino muy, muy chiquito que tiene un elefante, tres monos y nada más. Y bueno, el elefante se terminó escapando de noche y estaba en el medio de la carretera. Espectacular. Yo me imagino al tipo manejando y vi un elefante, boludo, de cuántas toneladas ahí parado en el medio de la ruta. Deja el porro, se habrá pensado. Tengo que dejar el porro porque me vuelvo loco. Pero bueno, está. Para contar esta historia. A ver, a ver, seguimos. Viudas negras. El grupo de las pandillas del Salvador que obligan a mujeres a casarse con desconocidos para matarlos y cobrar el seguro. Leamos un poquito más de la historia, por favor. Ajá. Ajá. ¿Cómo eran captadas las víctimas? Dios mío. Pero mirá la mujer. Mirá la mujer con el buzo del Real Madrid. Espectacular. Yo pensé que estaba todo quemado este tipo. Pero nada que ver. El tipo... El tipo tatatúa hasta los ojos, boludo. Qué asco. Esta es buenísima. En el momento en que el crucero de misiles de Estados Unidos y un destructor ruso casi colisionan en el Pacífico. Estos se están tirando indirectas en el medio del mar. Yo los que están en el mar ahí, que no son guerras que van a patrullar, como digo yo, van, están ahí. Conozco, tengo un conocido que están en ese bando. No tipo barco, barco militar, tipo... Pero es algo parecido. Dice, lo mandan. Porque tienen que ir, estar ahí por las dudas. Y están ahí un mes, dos meses, vuelven. Bueno, o sea, van a la costa dos horitas, salen de vuelta y así la misma mierda todos los días. Y no tienen entretenimiento. Entonces lo mismo pasa con los rusos. Entonces van los rusos a este barco. Seguramente se tomaron medio litro boca. Dijeron, vení, vamos a acercarnos a un metro de los estadounidenses. O sea, aparte después se ve porque están filmando. El barco de los rusos arrancó, o sea, boom, como pedo de buzo. Y arrancó y se dio para adelante. Y bueno, es como que estaban haciendo una carrera, un picado en el medio del agua. Dos barcos... Borbanderos. Bueno, ¿qué hablo? Se diga, necesito mate porque estoy hablando estupideces. Otra cosa, mirá, ahora que ya justo había aprendido. Me encanta TN Noticias. El tipo que pone los títulos a las noticias es un hijo de la gran puta. Bien como yo, cero tabú. Pongo TN Noticias. Me sale a las policiales. De una. Horror en Bahía Blanca. Discutió con su mujer y la tiró dentro de una fogata. Ya no se puede discutir en esta vida. Un adolescente discutió con su novia y la prendió fuegos en loma hermosa. Está de moda discutir y prenderse fuego. Yo no entiendo. Dios mío, pobre gente. Está mal, boludo. La gente está mal. Dejen el paco, por favor. Entraron a robar una obra de inconstrucción en Palermo y mataron a fierrazos al sereno. Hijo de puta que escribe los cosos o mataron a fierrazos. Esta es buenísima. Escuchen. Un comerciante extorsionó a otro con una nota escrita en chino mandarín. Sé dónde estudia tu hijo. Imagínense los clásicos supermercados chinos, ¿no? Ahí me está a bardearse los chinos hasta que terminaban escribiéndole una nota en chino. Buenísimo. Esta es mortal, boludo. Esta ya... Hay cosas graciosas. O sea, nada de estas noticias que te contando es gracioso. Pero esto ya como que... Una mujer policía fue detenida cuando compraba droga para llevarla a su novio preso. Gente, si no se empieza por los milicos... Es verdad. Acá, para hacer un paréntesis justo que leí esta noticia, les quiero comentar una cosa que no todo lo que brilla es sol acá en Europa. Eligieron el presidente de Lituania. Un ex policía... Un ex policía se había candidatado para ser presidente. Un hijo de la gran puta. Lo votaban solo las viejas porque supuestamente decía que la jubilación iba a ser más grande. Clásica pelotudez que dicen todos los presidentes cuando van a hacer alguna elección. Y las pobre viejas le siguen creyendo la barbaridad de cada boludo que dice esa cosa. Bueno, el tema es que el ex policía este es un corrupto de mierda. Pero un corrupto mal. No voy a decir quién porque si alguien de la familia o alguien debe estar así de la nada viendo este video o alguien le comenta. Yo conozco una persona muy, muy, muy cercana que un trabajador, o sea, un policía, laburaba con él cuando él era policía de la ruta, si se puede decir así, era un corrupto, frenaba para vender drogas, frenaba para vender armas, frenaba para otras cosas. Yo dije, bueno, y lo conocía bien, ¿eh? Porque con esa persona laburó 10 años y le decía, vos tenés que ser corrupto para llegar a hacer algo, si no, no llegás a hacer nada. Menos mal que no quedó como presidente. Lo echaron a la primera ronda, quedó una mujer y un hombre, y bueno, y el hombre terminó ganando que era el que quería. Aparte está el problema de... Está el problema ahora de... Viste, todo el problema este que los rusos empezaron a bombardear hace un tiempo una parte de Ucrania y todo, y bueno, los lituanos se pegaron un cagazo tremendo porque se pensaron que Putin venía a conquistar Lituania, no sé qué, en fin. Y la presidenta de antes dijo, todos el ejército, pero obligación, obligatorio, ejército, obligatorio. Vas nueve meses en el ejército, te pagan unas chirolas y bueno, ya tenés el certificado. Si sos sano, no importa en qué parte del mundo vivís, pero sos lituano, te llaman al ejército. Y bueno, imagínense, el tipo este dijo que si salía como presidente iba todavía a ser más estricto con las llamadas del ejército y todo. Menos mal que no salió. No tiene nada que ver lo que estábamos contando en el video, pero bueno, yo les cuento noticias a ustedes para que ustedes sepan un poquito más. Golpearon a un profesor acusado de manosear a sus alumnas de 12 años en La Plata. Espectacular. Tendrían que haber partido con un martillo los huevos, boludo. Dios mío. Pelea fatal entre rugbyers. Juegan en el mismo club, se habrían enfrentado por una expareja y uno terminó muerto. Dios mío. Qué mal está la gente. No. Para, 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 para. Debo que no. Esta va a ser la penúltima que voy a contar las noticias. Escuchen. Escuchen atentamente, por favor, se los pido. Estaba prófugo por homicidio, jugaba en un torneo de fútbol y lo detuvieron cuando estaba por potear un penal. Qué hijo de puta, boludo. No lo puedo creer. Parte la cara. Yo no lo puedo creer. Es mortal. Bueno, la última. Un poquito de noticias escandinavas para este lugar. Que no todo es una mierda. Sudamérica también pasan cosas acá para que no tengan, no se asusten y no tengan miedo. Evacuaron el lugar. Susto en Suecia. Bueno, yo estoy en Noruega, pero bueno, está mal. Un hombre amenaza con hacer explotar una bomba y termina baleado por la policía. No es la primera vez que fui a Suecia, Dinamarca, Noruega, esté donde esté. Ahí a veces cuando vas a la capital en centro a centro, lugares turísticos grosos que está lleno de gente. No te digo Kalashnikov, pero andan con un arma que si la paran del piso para arriba son más altos que los suecos. Los suecos, los noruegos, viste tipo, o los islandeses, viste que son tipo 3 metros, bien mostrón, cosas así, 3 metros, que te da un cagazo bárbaro. El arma es más grande que una telescópica, debe pesar 38 kilos arma más o menos y están ahí parado. Aparte, lo peor que son, o sea, son terribles papotes los milicos eso y son milicos, o sea, milicos civiles, ¿no? Veamos la diferencia entre un milico sueco o noruego y un milico sudamericano, milico normal. Se imaginan la de Swap o Swap o lo que sea, o sea, ya y ya son como que tipo robots, pero bueno, está. Ocurrió la estación central de trenes de Malmo, para los que no tienen ni puta idea qué es Malmo, es la ciudad que separa entre el puente que separa Malmo, ciudad, segunda ciudad más grande de Suecia y Copenhague, Copenhague se dice acá, para decirlo. Y bueno, nada, ¿qué querés que te diga? Tengo una bomba, dijo. Y bueno, lo arrancaron a... No tengo nada más que comentar, gente. Espero que les haya gustado, espero que les haya gustado este video. Se extrañaba seguramente el video de Pita News, yo con mi manera sencilla de contar las cosas de la vida, una vergüenza tremenda, porque cuando me dijeron que hay gente conocida que me veía, que ve los videos, ah, no sé ni hablar, que ve los videos, me entró una vergüenza tremenda. Pero no pasa nada, yo a mi estilo siempre. Que después papá me escribe mensaje, no, Lepi, te aputeas demasiado. En fin, no me arroyo más. Les dejo el link acá abajo para que donen la plata que se robaron algún día a la escuela. Un dólar, o sea, no es demasiado, es un dólar. O sea, te apuntan una pistola a la cabeza por un celular, un dólar, no te debe costar nada. Nada, póngale me gusta, compartan el video, en cualquier página de mierda, o sea, en cualquier lugar que vean. Página, animalitos lindos, gatos y perros, puff, ponen mi video ahí y a tomar por culo como dicen los españoles. Suscríbanse si son nuevos y nada, por fin me van a ver tomar mate más seguido. Déjenme saber qué les gustó y comenten algo. Algo, o sea, algo, Lepita Vlogs, algo. Nada, eso es grande para toda la gente, espero que les haya gustado el video y nos vemos esta semana que empieza la Copa América me parece. Sí, juego Uruguay, el 15. Ah, pero el tema es que juega hora sudamericana y acaban de hacer como las 3, 4 de la mañana. Uy, voy a estar durmiendo. No, qué bajón. Bueno, la mitad de los partidos me los voy a perder. Qué pija. Bueno, chau. Chau.